En el último video donde logramos el Super Saiyan 2, en serio, donde logramos el Super Saiyan 2, algo que no había logrado en ninguna de otras cuentas que he tenido, esto en serio, flipante, y aquí estoy con Víctor, no se está conectando demasiado el psico casa, así que bueno, el psico casa, así que bueno, vamos a tener que grabar con Víctor, porque Víctor sí se está conectando y bueno, por eso voy a grabar con él. Bueno chicos, en el nuevo video logramos alcanzar el Super Saiyan 2, donde fue algo bastante, bastante chulo, donde también probamos unas cositas ahí del poder del Super Saiyan 2, que es poderoso, miren, miren, de unos cuantos golpecitos, o sea, probamos ahí el Super Saiyan 2 y fue muy, muy épico, pues, vamos a aprender unas técnicas, voy a ver si puedo, uff, no, no puedo, no puedo, no puedo, este creo que es este, no, este no, este, ok, bueno, de energía el máximo es el BIM, va a notar, vamos a ver que sale, no sé, creo que sale, no sé, creo que sale, no sé, creo que sale, no sé, no sé, creo que sale, no quita demasiada vida, no sé, no sé, quita la mitad para un Dumi, eh, mmm, vamos a probar el BIMBAN ATTACK, este sí, es poderoso, ya mata uno con solamente un BIMBAN ATTACK, me gusta, me gusta, el BIMBAN ATTACK sí me gusta, eh, lo siento más poderoso, bien, bien, me gusta. Vamos a seguir con el entrenamiento, eh, que ya, de aquí estoy muy justo, eh, la verdad estoy muy justo de aquí, eh, del resto sí ya estoy un poquito más cerca. ahorita ya no es a 10.000, desde a partir del Super Saiyan 2, ya va siendo, pero ¿quién me mató? bueno chicos, aquí me encontré, digamos, a un pequeño fan de mi canal aquí, que está grabando, hola, hola, y bueno, eh, aquí, ¿dónde está? ¿se fue? es Matías, es Matías. eh, ahorita estaba entrenando el Ki, eh, bueno, estoy entrenando el Ki ahorita, que me falta un poco, si llegamos a 25.000 y el ataque ya no tengo ahí, me faltaría el Ki y la habilidad, que no vamos a entrenar, eh, porque cuando lleguemos al Legendario Super Saiyan, voy a hacer unos combates con Víctor, eh, que esta vez sí no va a ser tan fácil, porque yo creo que el último combate, cuando hicimos allá contra Zed, digo, en... que el último combate, es la última salida, el último combate, es que la misma salud, es donde salía. Entrenando, sí, porque ya quiero llegar ahí, porque ya quiero llegar ahí a, a 25.000 de aquí para allá, y la habilidad también. que este esta emocionado porque aunque le dije que tengo 5 suscriptores aunque eso se puede cambiar si ustedes me apoyan y bueno el esta bueno así bueno entonces sigamos entrenando porque cuando lleguemos a 25.000 va a ser muy chulo porque así vamos a llegar vamos a hacer vamos a poder ya empezar con los combates de legendaria super saiyajin que creo que es el de super saiyajin que voy a competir con victor que se transforme en legendario super saiyajin tambien y bueno se estan matando no se reseteo o algo pero yo me voy a entrenar aqui que esta mas tranquilo yo estaba ahi porque ahi estaba victor vamos a ver vamos a entrenar mas rapido si me pueden decir por los comentarios hay una forma mas rapida de poder entrenar el ki porque en serio estar siempre asi es aburrido quisiera que añadir una actualizacion donde cuando tienes ataques de ki te suba el ki y asi es mas rapido y mejor por mi opinion ah mira si te sube pero muy poquito creo que solamente te subo una vez por cada ataque vamos a ver ah contra matias tambien puedo luchar eh con victor y matias puede ser eh que que como es un super saiyajin guay victor pues puede estar con matias y y luchar que estaria bastante chulo eh luchar junto luchar con matias contra el seria contra victor seria muy chulo eh bueno chicos aqui estuve entrenando ya falta un mini poquito para ya lograr llegar al 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 legendario super saiyajin donde matias y yo vamos a luchar contra victor el en super saiyajin guay y nosotros vamos en el legendario super saiyajin ya casi es falta poco falta poco ya falta entrenar un poco de agilidad eh vamos ya falta son mil de agilidad algo muy bueno que es un truco que yo uso es correr y golpear entonces te subo el doble de agilidad porque si al golpear te subo la agilidad y al correr tambien pues yo digo que te subiria el doble de agilidad entonces por eso yo lo hago asi entonces me sube mas rapido miren ya llevamos 300 en un momentito entonces por eso lo hago de esa manera vamos a ver rapido rapido vamos ya vamos al estadio de zen si lo lo logramos ah no 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 vamos a correr a correr a correr mmm tenemos que correr rapido vamos vamos a correr pero quien no por que bueno chicos he entrenado el poquito que faltaba vamos a ver si ya podemos no 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 aún debe faltar poco vamos por favor tanto falta quiero ver lo logramos lo hemos logrado si uy lo hicimos si ahora vamos a ir a los combates eh tallo de zen debe estar por aquí no aquí vamos a organizarnos y ya vamos a empezar chicos eh bueno chicos al final ya nos hemos organizado y vamos a darle eh al super saiyajin vamos aquí nos estamos transformando para luchar panananana nos estamos transformando para luchar contra victor ya ahí ven transformado en super saiyajin white eh vamos que bien rapido bien vamos vamos Uff, se pasó cerca Vamos Le quité mucha vida con ese ataque Fua Bueno, podemos matarlos No puede ser Pero ni siquiera le estoy quitando vida Ahí, ahí, vamos, vamos ¿Dónde está? Ah No, se me huyó No No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uff Estuvimos tan cerca de la victoria Tan cerca Tan cerca de la victoria Estuvimos Porque Estuvimos tan cerca Y bueno chicos Ahí ya Ya hemos conseguido El 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 Falce Ya hemos conseguido El Legendario El Legendario Super Saiyajin ¡Guau! Hh Huuh Hh Guau H H H H H H H H Ya lo hemos hecho.